¿Cuándo y cuánto es correcto cargar la batería de tu celular o de tu laptop? Muy buenos días, Juan de Ávila, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Fíjate que estuve siguiendo tus videos por WhatsApp y también tus historias y se me antojó mucho lo que estabas haciendo ahí, un rebuy. Me imagino que ahí hiciste un rebuy en la cazuela y también al horno estaba viendo. ¿Cómo te quedó? Pues está bueno, pero a mí me gusta más todo el ritual y todo el tema del asador. Es más complicado porque hay que poner el carbón y tienes que estar afuera y hace calor y todo. Pero la verdad me gustó más, me gusta más lo del asador que lo del sartén porque además en el sartén hice el triple de humo y mi casa todavía huele a taquería. Yo creo que vamos a cambiar la sección de tecnología a la sección de gastronomía con Juan de Ávila. Yo creo que sí, o la podemos incluir porque lo mío, lo mío, lo mío es la tecnología. ¿Qué nos traes el día de hoy, Juan? Pues hoy les traigo el cuándo y cuánto es correcto cargar la batería de tu celular o de tu laptop. Los teléfonos están configurados para resistir, las baterías están configuradas o programadas para resistir hasta 500 ciclos de carga. Y hay una duda entre que si una carga es hasta que llega al 100% o cada que lo conectas. Es decir, lo correcto o lo que puedes hacer para que la batería de tu celular te dure muchos años es mantenerla siempre entre un 20 y un 80%. Los equipos de Apple que ya traen iOS 13 en adelante, tienen una función que cuando lo dejas conectado toda la noche, al llegar al 80% ya no le deja pasar más carga, aunque el indicador te diga que está al 100, en realidad está al 80. Es un tema de configuración. Pero bueno, lo correcto es que tengas tu celular, la batería de tu celular la mantenga siempre entre un 20 y un 80%. No pasa nada si algún día llega a menos del 20, pero ese es como que para mantener la salud de la batería de tu celular. Ahí dices un gran detalle, sobre todo cuando estás dormido, dices voy a conectar mi celular para que se cargue totalmente y si pasa entonces el 80%, el 90%, estamos desgastando la batería. En igual decir, bueno, ya tengo el 100%, ahora sí lo puedo desconectar y ya me puedo ir a mi casa o me puedo ir a la oficina, me puedo ir a hacer ejercicio. ¿Estamos dañando la batería entonces? Sí, si lo dejas que se cargue hasta el 100%, irónicamente sí. Jórate, nombre. Yo desconocía eso hasta hace poquito que me puse a investigar porque me compré un contacto inteligente que tiene horarios de encendido y de apagado. Entonces, pues automáticamente lo puse que se apagara a las 2 de la mañana y que volviera a prender, haz de cuenta, a las 3 para que de 3 a 6 de la mañana volviera a cargar otra vez mis teléfonos y parece que me está funcionando bien y la batería sí me dura un poquito más. Ahora, es bien importante que usen cables y cargadores originales. ¿Qué pasa si uso piratas? Pues lo que pasa es que hay ahí una ironía. No puedes cargar un celular de 20 o 15 mil pesos con un cable de 20 pesos de estas tiendas de conveniencia. No están hechos con los calibres adecuados o con la calidad adecuada y te puede dañar la batería. Además de que si lo dejas conectado en tu casa y ocasiona un corto, pues te va a salir más caro que se incendie tu casa por un cargador. Bueno, definitivamente. Lo barato sale caro en ese momento. Siempre, siempre. Entonces, hay que tener un poquito de congruencia. Si ya le invertiste a un celular, pues cómprate un cargador bueno o dos. Ahora, también los nuevos iPhones ya no traen ni cargador. Entonces, tienes que comprar un cargador a fuerzas. Y es muy común que tenemos un cargador en la oficina, dentro de la casa o vamos y venimos. Lo que realmente pasa es que la gente dice, por no gastar, se compra un cargador chafa y entonces ese lo cargan en su casa o en su oficina y con eso terminan dañando el celular. Entonces, un poquito de congruencia. Si tienes un teléfono caro, pues cómprale un cargador adecuado. Así de fácil. Nos están llegando un mensaje, Juan de Ávila, para que nos puedas dar respuesta. Gracias por comunicarse con nosotros al WhatsApp 667164069. Estamos contestando todos sus mensajes en tiempo real. Entonces, aquí nos preguntan si bajo del 15% de carga. Es que yo a veces espero que se descargue todo mi celular para volverlo a cargar. ¿Lo estoy haciendo mal? No, pero puede mejorarlo si lo deja que lo empiece a cargar al 20%. Antes, los celulares de hace 10 años, sí tenían en sus baterías algo que se llamaba efecto de memoria, que lo tenías que dejar casi casi que se apagara para volverlo a cargar. Ahora las baterías nuevas, que son de litio, ion o de... Aquí lo tengo anotado. Es un nombre muy... Ahorita lo busco. Ya no tienen ese problema. Entonces, con que llegue al 20% ya lo puedes empezar a cargar o al 50%. Digo, también, si lo traen siempre al 100%, este experimento no es lo más recomendable, la verdad. Déjenlo al 80, 90. Yo hice este experimento durante esta semana y me ha funcionado perfecto, de verdad. ¿Cuánto es la vida de una batería de un celular? Se supone que 500 ciclos. 500 veces que conectas. 500 cargadas. Pero, depende de la marca y de los modelos, de repente si lo conectas... Por ejemplo, estás en tu escritorio y tienes conectado el teléfono. Lo desconectas, corres, te subes al carro y lo vuelves a conectar. Esas ya son dos. Ya son dos, exactamente. Yo lo conecto como 7, 8 veces al día. Entonces, es por eso que las personas llegan con teléfonos de menos de dos años diciendo, ya no sirve. Cuando en realidad lo pudiste haber cargado a lo mejor, bueno, 365 veces en un año. Pero no. Lo cierto es que sí nos acabamos la batería antes. Regreso a clases, Juan. ¿Cómo te va con el trabajo? No, hombre. Pues, la verdad, estoy muy contento porque, pues, híbrido, presencial... El otro día dije mutante. Me criticaron mucho, pero es cierto. Vamos a acabar mutantes. Pues, todas las personas necesitan una tablet, un celular o una computadora. Y a raíz de la invitación que me hiciste el miércoles pasado a platicar del tema, pues sí, muchas personas nos están llevando sus computadoras para que las optimicemos. Y ahí vamos. O sea, de verdad, sí tenemos mucho, mucho trabajo. Y es que este señor dijo, padres de familia, no se dejen extorsionar por sus hijos de que les compre una computadora nueva porque yo les puedo arreglar la vieja y se las puedo poner al 100% como una nueva. Así es. Y funcionó. Y funcionó. Funcionó. Los hijos no me quieren, pero los papás que son los que pagan están muy agradecidos con nosotros y eso es lo que a nosotros nos importa. Oye, el otro día me fui a una tienda departamental para ver cuánto cuesta una computadora nueva. No estaba actualizado con los precios y están carísimas, Juan. Es que hubo una escasez, hay una escasez en los equipos de computo porque las líneas de producción de China se cerraron por una cosa que se llama COVID-19, que es algo que atacó a todo el planeta y entonces en China detuvieron estas líneas de producción por muchas razones y otras las pusieron, dejaron de hacer computadoras para hacer cubrebocas, respiradores, ventiladores y todo lo que terminen es y por eso es que hay una escasez de computadoras y obviamente pues ley de oferta y demanda. Yo el otro día vi, esta computadora la compré en 2018 en veintitantos mil pesos. Ahorita está en cincuenta mil. Sí, es una cosa exagerada. O sea, el precio subió muchísimo. Y las marcas más económicas que antes encontrabas en diez mil pesos, en nueve mil pesos, jamás ya no encuentras esos precios. Ya no hay. Ahorita hay computadoras caras, carísimas e incomprables. Son los únicos tres modelos que quedan. Es por eso que Juan de Ávila les puede restaurar la computadora vieja sin ningún problema, a costo muy barato. Siempre es más barato. Y se pueden ahorrar demasiado dinero con esta situación. Muchas gracias, Juan. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en WhatsApp en el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. No contesto muy rápido. Esto está subiendo como la espuma. De verdad, ciento cincuenta y seis mensajes. ¿En cuánto tiempo? Trece minutos. No, trece minutos que prendí la cámara, pero mi sección creo que lleva siete. De verdad, muchísimas gracias a toda tu audiencia, a ti que me hace el favor de invitarme y obviamente pues al público que nos hace el favor de escucharnos. Estamos pendientes con unos ribaí. Cuando quieran. Excelente. Muchas gracias, Juan de Ávila. Me declaro tu fan en la cocina. Muchas gracias, José. A ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con... Gracias, Juan de Ávila. Gracias.